Buenos días. Muchas gracias. Paso a darles cuenta de lo tratado en este Consejo de Gobierno de 1 de agosto. En primer lugar, se procedió, como es habitual, a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Y, posteriormente, se pasó a estudiar los asuntos del índice rojo sobre acuerdos de obras, subvenciones o gasto de distintas consejerías. En primer lugar, la Consejería de Economía nos informa de un gasto de 42.000 euros destinado al Instituto de Silicosis para la prevención de la silicosis. Básicamente, los trabajadores de la pizarra, que, como ustedes saben, es una de las herramientas de futuro de algunas de nuestras cuencas mineras. También se pasó a informarnos sobre la aprobación del gasto de 31 millones de euros en los próximos cuatro años en subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas y en el sector industrial, así como a una remodelación de una nave industrial destinada a la automoción en Valladolid por un valor de dos millones de euros. El consejero de Medio Ambiente nos informa también de la necesidad de emprender una reforma en la carretera de León, en el puerto de Tarna, en la Castilla León 635, por unos deslizamientos, y de la reforma urgente de la instalación eléctrica de un grupo de viviendas en Aranda de Dué. Lo mismo ocurre en la Consejería de Familia, existe una reforma urgente en una fosa aséptica en uno de los camps de Palencia. Y, después de esto, se pasa a la aprobación de los nuevos decretos de estructura de las nuevas consejerías. Nuevas consejerías, como la de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que es desgajada de la Consejería de Presidencia, o como Empleo, Industria y Economía y Hacienda, que básicamente lo que hacen es separar las competencias. Hay un asunto reseñable que ya se reseñó en la pasada rueda de prensa, en el decreto de estructura de educación, que es que todas las escuelas infantiles de 0 a 3 pasan a depender de educación, como se comprometió la semana pasada, lo que vienen siendo las escuelas, no las guarderías. Se modifica también la Gerencia de Servicios Sociales, se modifica también la Gerencia Regional de Salud, que mantiene cuatro direcciones generales, pero se cambian las denominaciones y pasa a innovación, pasa a sistemas de información y calidad. Se nos informa también, por parte de la Consejería de Agricultura, de la necesidad de emprender obras de mejora del riego en Becerril y en Valbuena de Duero, por parte de la Consejería de Economía. Se nos informa también de la situación presupuestaria. Saben ustedes, señores, lo dijimos la semana pasada, mientras no haya Gobierno, mientras no haya presupuesto, estamos en prórroga. Esta comunidad, afortunadamente, no hizo un presupuesto con los anticipos a cuenta, con lo cual ahora no tiene que bloquear esos pagos, pero es urgente para esta comunidad tener un Gobierno que pueda presentar un presupuesto. Sobre temas de actualidad en educación, se ha analizado el asunto de la denuncia que conocimos ayer de abogados cristianos sobre el protocolo de atención a la transexualidad en nuestras escuelas. Hemos de decirle que este protocolo, que lleva implementado desde el año 2016, atiende en la actualidad 20 casos en 20 centros y que, naturalmente, esta atención va a seguir prestándose de acuerdo al protocolo y que, naturalmente, estamos a la espera de que se nos traslade dicha denuncia, porque a día de hoy no la tenemos, pero puedo asegurarles que ningún paso atrás en la protección de estos menores se dará en este Gobierno autonómico, ni en la Consejería de Educación, ni en ninguna de sus consejerías. Se han formado también, por parte de la Consejería de Presidencia, y de la Vicepresidencia y de la Portavocía, que se han iniciado también las órdenes para poder publicar a la mayor brevedad posible, como también figuraba en el acuerdo, todas las transferencias de valor entre las consejerías, los medios de comunicación, en los grupos editoriales, para poder hacerlo de manera agrupada, agrupada por consejerías, agrupada por medios, agrupada por grupos editoriales, para continuar avanzando en el compromiso con la transparencia de este Gobierno. Por otra parte, el consejero de Agricultura no se informa de la situación de la plaga de Topillos, es decirles que a día de hoy hay confirmados 11 casos de tularemia, para compararlo con el año 2007, que fue el año de mayor incidencia, en el 2007 quiero recordar que se registraron más de 500, 507 casos de tularemia. Nos preocupa, nos sigue preocupando, nos sigue preocupando sobre todo la actuación de la Confederación Hidrográfica, vamos a solicitarle datos sobre el número de actuaciones que ha llevado a cabo la Confederación Hidrográfica, porque ahora mismo es donde, en acequias y en sistemas de riego, donde tenemos el mayor problema. Siguen produciéndose todas las semanas reuniones del grupo interadministrativo, interadministraciones a este respecto, estamos preocupados, pero no se puede comparar esto a lo sucedido en 2007. Vamos a seguir trabajando con intensidad, todas las administraciones, para intentar conseguir frenar esta plaga. Por lo demás, se han producido otros 25 nombramientos, perdón, 35 nombramientos de directores generales, 20 varones, 15 mujeres. Tendrán la relación completa a su disposición y se ha informado también de la reunión informativa que hubo ayer con la concesionaria del Hospital de Burgos, con la cual hemos quedado en seguir avanzando en estudiar las posibilidades de reversión de acuerdo a lo firmado en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. Se ha informado también, bueno, de manera somera, de los resultados del CIS a nivel autonómico. Bueno, el CIS a nivel autonómico, en forma de una evolución del sentido del voto de junio a julio en nuestra comunidad, favorable a los partidos que conforman el gobierno autonómico, un crecimiento de ocho puntos, cuatro puntos cada partido, Ciudadanos pasa en la intención de 10.0 a 14.2, el Partido Popular del 16,5 al 20,1, mientras que el Partido Socialista baja del 28 al 25,4. Esto, a pesar de tezanos, es un buen resultado y lo que viene a decir es que, bueno, la conformación del gobierno ha sido bien valorada por los ciudadanos de la comunidad y que los ciudadanos desean gobiernos estables y desean que se produzca la formación de gobiernos. No lo vamos a valorar más allá porque, bueno, el sistema de elaboración del CIS, como ustedes saben, está cuestionado en estos momentos, pero sí que queríamos reseñar que parece ser que los ciudadanos de Castilla y León, tanto en su intención de voto como en su apreciación de la gravedad de los problemas de la comunidad, han evolucionado favorablemente respecto a la situación de junio. Esto es todo en resumen. Ahora quedo a su disposición para responder a aquellas preguntas que tienen interés. Las reuniones, como ven, se están teniendo semanalmente. Mañana acudirá la consejera al Hospital de Burgos. Es intención de la Consejería de Sanidad recorrer todas las provincias y todos los centros hospitalarios para analizar esta y otras situaciones. Con respecto al asunto de la lista de espera, y eso sí que me gustaría reseñarlo, porque ya lo dijimos ayer y creo que es importante reseñarlo, esta no es la primera vez que se hacen públicas las diferencias entre las listas estructurales y las no estructurales. Ya se hizo así en el año 2016 a petición de nuestro grupo parlamentario. Nosotros lo hicimos público también en Salamanca y esto es una preocupación constante del grupo de ciudadanos en los últimos años. Por tanto, no entendemos, y desde el Gobierno queremos reseñarlo, no entendemos bien la sorpresa de algunos grupos políticos o la urgencia o la sensación de escándalo de algunos grupos políticos que parece ser que no sabían que hay dos listas de espera, las estructurales y las no estructurales, que esto ya se ha puesto en manifiesto hace años y que nosotros llevamos años trabajando en esto. Puede ser que esos grupos políticos hayan pasado todos estos años sin enterarse de cómo funcionan las listas de espera, pero bien está, en fin, que despierten de su letargo de 30 años para empezar a enterarse de cómo funciona este asunto. ¿Pero ustedes habían fijado para esta semana? A partir de esta semana, decimos. A partir de esta semana se va a reunir y se está reuniendo y se va a continuar reuniendo hasta que haya recorrido todos y cada uno de los centros hospitalarios de la comunidad. En relación con Sanidad, el Partido Socialista ha dicho esta mañana que hay 250 especialistas menos en Salamanca y 180 de atención primaria menos y que la situación es muy preocupante. ¿Menos que cuándo? Menos que hace unos años. Se depende de donde ponga uno la referencia, ¿verdad? Tenemos un problema de falta de especialistas. Sí, en este momento tenemos un problema de falta de especialistas no solo en Salamanca, sino en casi todos los hospitales, sobre todo en los hospitales más periféricos, en los hospitales más pequeños. Esto nos ocurre en Aranda, nos ocurre en Polferrada, nos ocurre en muchos de los centros hospitalarios. Para paliar eso, hemos conseguido que esta comunidad, entre otras cosas, sea la cuarta comunidad que más incrementa el número de plazas MIR en la siguiente convocatoria. Para intentar paliar esto, también tenemos que trabajar, como ya anunciamos en el acuerdo, por un sistema de provisión de plazas que acabe con la interinidad y con la temporalidad en el sistema. Tenemos que mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, tenemos que mejorar las condiciones de nuestros facultativos para hacer esas plazas más atractivas. Pero esto es un problema global que afecta al conjunto del territorio nacional. Del orden de 3.000 médicos al año, durante los últimos 4 o 5 años, si no me falla la memoria, han solicitado la convalidación para irse al extranjero. Eso se supone del orden de 14.000, 15.000 facultativos que han salido en los últimos 4 o 5 años de esta nación. Y eso no se va a arreglar de la noche a la mañana, ni con una varita mágica, ni haciendo un decreto, ni dictando una ley. Eso se va a arreglar cuando consigamos que nuestros facultativos se sientan bien valorados, se sientan bien incentivados, con un trabajo estable y con un trabajo de calidad. Esa es la tarea de este Gobierno, también está en el acuerdo. Vamos a empezar a trabajar en estos nuevos sistemas de convocatoria y de provisión de plazas que permitan dar mayor estabilidad a nuestros facultativos. No tenemos información sobre el herido, más allá de la que se nos proporcionó ayer. Sí que, quiero decirlo, ha sido el primer asunto tratado en esta Junta de Gobierno. El presidente, naturalmente, y todo el Gobierno han manifestado su repulsa al respecto. Y tenemos que decir que, bueno, es la víctima mortal número 36, en el conjunto del territorio nacional. Es la tercera víctima mortal en Castilla y León. Y el número de denuncias que se dio a León en el año 2019 subió de 1.248 en el primer trimestre de 2018 a 1.331. Sin embargo, en Burgos había bajado de 228 a 190. Estamos intentando hacer un estudio de cómo evolucionan las denuncias, cómo evolucionan todos los indicadores sobre violencia de género para intentar aproximarnos a este drama, que es un drama humano, con la mayor eficiencia y la mayor eficacia posible. Para nosotros, también lo dijimos en el acuerdo, es importante cumplir con el Acuerdo Nacional sobre Violencia de Género, saber en qué grado de ejecución están todos esos programas. Se ha solicitado también esa información a la Consejería de Familia, que a grado de ejecución del Plan Estatal contra la Violencia de Género estamos. Y, sobre todo, también se le ha solicitado elaborar el mayor número de indicadores posibles sobre la eficacia de las medidas que estamos planteando. Indicadores como denuncias, agresiones, no solamente las víctimas mortales. Ya lo he dicho, se hemos reunido con el gerente de Salamanca y el de Burgos. El de Burgos mañana, perdón. Sobre las listas de espera, sobre las listas de espera. No, en principio nadie nos ha confirmado que hubiera instrucciones, solo nos hemos reunido, insisto, con el gerente de Salamanca, mañana nos vamos a reunir con el de Burgos. Pero lo que sí que hay es una clara deficiencia de los sistemas de información. Los sistemas de información no están recogiendo adecuadamente, como demuestran los datos, la globalidad de la lista de espera. Nosotros, insisto, vamos a mantener la publicación de todas las listas, porque así es el acuerdo. Y se verá a lo largo de la legislatura cómo evoluciona la lista de espera estructural y la no estructural para que los ciudadanos tengan conocimiento real y exacto de en qué condiciones está la lista de espera. Yo creo que esto es una novedad importante. Esto no ocurre en ninguna de las otras comunidades autónomas. Y nuestro esfuerzo, por ser transparentes al máximo en sanidad y en todos los aspectos, se ha empezado a notar ya y se va a seguir notando a lo largo de toda la legislatura. ¿O sea, testo, ahora lo que fallan son los sistemas de información? Fallan los sistemas de información, eso es evidente por los números. Y tenemos que ver si fallan los sistemas porque los protocolos no son adecuados, porque los protocolos no son uniformes, porque alguien da instrucciones o no las da. Eso es una cosa que tendremos que ir comprobando hospital a hospital, gerencia a gerencia. Porque hay errores humanos o cuál es la causa de que la información sea tan discordante. Por tanto, nosotros lo que queremos es uniformizar todos los protocolos de registro, tener un sistema de información que sea lo más uniforme posible, para que la información nos llegue de la manera más precisa posible. Es decirles que no solamente vamos a hacer esto en las listas de espera, vamos a hacerlo también en todos los cuadros de mando, actividad, rendimiento de todos los servicios hospitalarios. Es nuestra intención publicar número de consultas por facultativo, número de intervenciones por facultativo, número de exploraciones por facultativo. También es nuestra intención a lo largo de esta legislatura contar con un observatorio de resultados en el cual tengamos datos de la calidad del funcionamiento de todos los servicios hospitalarios, datos como número de infecciones hospitalarias, morbilidad, mortalidad, complicaciones. Todos esos datos, reingresos, van a estar accesibles tanto a los profesionales como al público en general. Y el compromiso con la transparencia de este Gobierno en sanidad y en todos los aspectos no ha hecho nada más que empezar. Temo que podamos llegar incluso a aburrirles a datos, pero lo que es seguro es que a partir de hoy y a partir de esta legislatura, la transparencia y la búsqueda de la calidad y de la excelencia en los servicios públicos y en concreto en nuestro sistema de salud va a ser una constante. En principio, no se nos ha informado de esto por parte de la consejera de Sanidad, no hace falta que se nos solicite. Es una de las demandas de cualquier Gobierno sensato. El gasto farmacéutico, sobre todo el gasto hospitalario en España, ha crecido de manera muy diferente al gasto ambulatorio y extremar el control del gasto y la eficiencia de nuestro gasto es una obligación para cualquier consejero de Sanidad Autonómico que se precie. Sobre la reunión ayer con Eficanza, dice que van a continuar, no sé si la voluntad de la empresa es trabajar en esa posible reversión, no sé si ya les dieron algún dato económico. Si vamos a continuar reuniéndonos es porque ellos han demostrado una voluntad de poder llegar a un acuerdo. Existe esa voluntad, existen discrepancias y diferentes modelos de llegar a esa reversión y eso es en lo que hay que trabajar, pero la empresa no se ha negado en absoluto a contemplar la posibilidad de la reversión. ¿Por qué no se ha negado? Bueno, pues porque uno, existe esa posibilidad contractual, dos, porque es verdad que existe una situación y eso ya lo dijimos en su día, de litigiosidad sobre las obligaciones contractuales en el mantenimiento del funcionamiento y porque existe una posibilidad de llegar a un acuerdo, pero nosotros vamos a trabajar en esa posibilidad con la mayor discreción posible porque nuestra intención es llegar a un acuerdo y cumplir nuestro programa. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta dentro de dos semanas, el día 19, que será el siguiente consejo.